Así es, y mientras esto sucede en Chacayito, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Gustavo Gómez Morón. Él se encuentra en la Avenida Urdaneta. Gustavo, cuéntanos qué información nos tienes a esta hora. Sí, Indrina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a Eduardo y a toda Venezuela que nos escucha a esta hora totalmente en vivo, transmitiendo a las 12 y 10 minutos del mediodía. Estamos justamente en la Avenida Urdaneta, una de las tantas avenidas que iban a ser transitadas por esta movilización de trabajadores de la industria petrolera, que como todos saben, tienen previsto finalizar en el Palacio de Miraflores. Allí se espera que el presidente de la República, Nicolás Maduro, reciba de manos de una comisión de trabajadores de la empresa petrolera el nuevo contrato colectivo. Por lo pronto, nosotros estamos en este punto de la Avenida Urdaneta y estamos viendo cómo están transcurriendo en este momento la movilización de simpatizantes del oficialismo que ha decidido marchar en el día de hoy. Todos los trabajadores de cada una de las áreas de petróleo de Venezuela, hemos visto como sindicatos de diferentes partes del interior del país han venido a incorporarse a esta movilización que han convocado los trabajadores de petróleo de Venezuela. Esta movilización, amigos que nos ven hasta ahora del mediodía, comenzó a transcurrir aproximadamente a un cuarto para las 12, en este punto donde nos encontramos, específicamente frente a la sede del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, y pues se espera que continúe transcurriendo todos los trabajadores marchando hacia el Palacio de Miraflores. Pues como les decía, varios son los trabajadores del interior del país que se han venido incorporando, hemos visto pancartas del Estado de Anzuate y también de todas las áreas del Estado de Zulia, también presentes en esta movilización de trabajadores de la industria petrolera. Compañeros, a esta hora, 12 y 10 ya del mediodía, pues continúan pasando los trabajadores que han venido a apoyar esta movilización y bueno, como todos saben, se espera que finalice en el Palacio de Miraflores. ¿Tienen alguna pregunta desde el estudio? Mira, de acuerdo con lo que describe, si las imágenes que podemos apreciar, esta marcha estaría muy cerca de su destino, el Palacio de Miraflores. ¿Qué se sabe sobre lo que allí va a ocurrir, en qué consiste el acto previsto y posteriormente el cierre de esta actividad? Sí, bueno, Eduardo, se espera que aproximadamente, dentro de una media hora quizás, cuando termine de llegar el grueso de la gente que todavía aún estaba caminando por la avenida Ordaneta, pues se concentre en las afueras de petróleo del Palacio de Miraflores. Allí se espera que se realice un acto, entendemos que el presidente de la República, acompañado con el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, pues reciba a una comisión de trabajadores de la industria petrolera y que de alguna manera, pues se entregue la nueva contratación colectiva de los trabajadores de petróleo de Venezuela. Esa es la actividad que por lo pronto se estima que se realice en los alrededores del Palacio de Miraflores. Por lo pronto, pues continúa caminando, continúa esta marcha, esta movilización por aquí, por la avenida Ordaneta. Hemos visto presencia importante de funcionarios de la Guardia Nacional que están custodiando esta movilización que hasta esta hora del mediodía, pues transcurre sin ninguna novedad. Gustavo, ¿qué voceros del oficialismo, qué personalidades han acompañado a los trabajadores petroleros a lo largo de esta marcha? ¿Quiénes has podido ver? Sí, justamente un grupo de colegas periodistas nos estaban informando que en esta movilización estaba presente el presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Así que nosotros estábamos pendientes justamente de conversar con el presidente de la estatal petrolera para recoger sus impresiones sobre esta movilización que, como todos saben, comenzó en Plaza Venezuela. Por lo pronto, es la información que tenemos, se trataría del presidente de Petróleos de Venezuela que está acompañando al resto de los trabajadores en esta movilización. Así que nosotros estaremos aquí pendientes de tratar, pues, de pulsar la opinión del presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, que está también presente en esta movilización.